La esclavitud ha existido en múltiples formas a lo largo de la historia y en una amplia variedad de culturas, pero la esclavitud en américa, las colonias de américa del norte, américa del sur y el caribe fueron alimentadas en última instancia por el trabajo de los africanos esclavizados y sus descendientes, es una pregunta importante que muchas personas no se detienen a hacer ¿por qué africanos? El continente africano siguió su propio camino de desarrollo sin intervención externa significativa hasta el siglo 15 de nuestra era, algunas grandes civilizaciones como la Kush, Aksun, Mali y Gran Zimbabwe florecieron en áfrica en los años anteriores a 1500, en este periodo temprano los africanos participaron en extensas redes comerciales internacionales y en viajes transoceánicos, ciertamente algunos estados africanos habían establecido importantes relaciones comerciales con india china y otras partes de asia mucho antes de que fueran interrumpidas por la intervención europea, fue el oro de los grandes imperios de áfrica occidental como Ghana, Mali y Songhai el que proporcionó los medios para el despegue económico de europa en los siglos 13 y 14 y despertó el interés de los europeos por áfrica occidental, de hecho fue la riqueza de áfrica occidental especialmente como fuente de oro lo que alentó los viajes de los primeros exploradores europeos, para el siglo 15 el continente africano ya era uno de gran diversidad en muchas partes del continente no existían grandes estados centralizados y muchas personas vivían en sociedades donde no había grandes divisiones de riqueza y poder, en tales sociedades generalmente había sistemas de gobierno más democráticos mediante consejos de ancianos y otras instituciones basadas en el parentesco y la edad como consecuencia también hubo una diversidad de creencias religiosas y filosóficas, pero cuando surgió una demanda externa de personas esclavizadas algunas sociedades africanas pudieron proporcionar esclavos y lo hicieron, había por ejemplo un comercio de exportación de esclavos llevándolos a través del sahara desde el oeste hasta el norte de áfrica siguiendo una ruta similar a otros bienes comerciales como el oro y la sal, los africanos esclavizados también se vieron obligados a ir a partes del medio oriente a la india y quizás incluso a china, desde mediados del siglo 15 áfrica entró en una relación única con europa que condujo a la devastación y despoblación de áfrica pero contribuyó a la riqueza y el desarrollo de europa, desde entonces hasta finales del siglo 19 los europeos comenzaron a establecer un comercio de cautivos africanos. los primeros 130 años los portugueses dominaron el comercio trasatlántico de esclavos después de 1651 cayeron a la segunda posición detrás de los británicos que se convirtieron en los principales transportistas de africanos al nuevo mundo una posición que continuaron manteniendo hasta el final del comercio a principios del siglo 19, los primeros esclavos centroafricanos fueron los cautivos externos de los bacongo, los intentos de limitar la esclavitud a cautivos externos fracasaron y pronto se vendieron esclavos dentro de la sociedad congo, muchos eran guerreros capturados de las guerras haga de 1569 a mediados del siglo 16 después de que los portugueses establecieron una colonia de angola en el territorio de en bundú el tributo que anteriormente pasaba el rey se pagaba a un oficial del ejército portugués en lugar del jefe tradicional los oficiales del ejército exigieron que el tributo se pagara en forma de esclavos a finales del siglo 16 se exportaban 10.000 esclavos al año desde luanda el área de captación de esclavos de angola, francia se unió al tráfico de esclavos en 1624 seguida pronto por holanda y dinamarca los holandeses arrebataron el control del comercio trasatlántico de esclavos a los portugueses en la década de 1630 inglaterra luchó en dos guerras con los holandeses en el siglo 17 para obtener la supremacía en el comercio de esclavos se formaron tres compañías inglesas especiales incluida la royal african company para operar en la venta de esclavos se les otorgaron los derechos exclusivos para comerciar entre costa dorada y las colonias británicas en américa comenzando con la demanda española de mano de obra esclava una demanda que continuó y se expandió en las otras colonias y en los estados unidos incluso después de la abolición del comercio en 1807 la trata trasatlántica de esclavos trajo entre 9.6 y 11 millones de africanos al nuevo mundo algunas naciones europeas transportaron más africanos que otras y algunas regiones del nuevo mundo recibieron más africanos de ciertas regiones que de otras los europeos importaron esclavos africanos en parte por razones demográficas como resultado de las enfermedades epidémicas que redujeron la población nativa entre un 50 y un 90 por ciento la oferta de mano de obra fue insuficiente para satisfacer la demanda los africanos tenían experiencia en la agricultura intensiva y la cría de ganado y sabían cómo cultivar cultivos como el arroz con los que los europeos no estaban tan familiarizados inicialmente los colonos ingleses dependían de sirvientes blancos contratados en lugar de esclavos negros más de la mitad de todos los inmigrantes blancos en las colonias inglesas durante el siglo 17 eran convictos o sirvientes contratados todavía en 1640 probablemente había sólo 150 negros en virginia y en 1650 300 pero ya en 1680 el número había aumentado a 3000 y en 1700 a 10000 enfrentados a la escasez de sirvientes blancos contratados y temerosos de una revuelta de sirvientes los clones ingleses recurrieron cada vez más a los africanos esclavizados entre 1700 y 1775 más de 350 mil esclavos africanos entraron en las colonias americanas una vez que la agricultura de la plantación se estableció más a fines de los siglos 17 18 y 19 el éxito comercial de las plantaciones de cultivos comerciales como el azúcar el tabaco el arroz y el algodón aumentó considerablemente la demanda de mano de obra y solidificó la dependencia económica de la esclavitud las complicaciones con el mantenimiento de poblaciones de indios americanos esclavizados y sirvientes europeos significaron que los propietarios de las plantaciones recurrieron a la esclavitud africana como su principal fuente de trabajo el éxito económico de los cultivos comerciales del nuevo mundo aseguró que los dueños de las plantaciones acumularan más capital para invertir tanto en mano de obra esclava como en tierras es así como los traficantes de esclavos en áfrica se expandieron más allá de las áreas portuarias hacia el interior para obtener más cautivos durante el siglo 18 los africanos y sus descendientes afroamericanos se convirtieron en la población esclava dominante en las américas en las principales áreas de plantaciones su número era tan grande que se convirtieron en la mayoría de la población aunque los derechos legales específicos las experiencias sociales las posibilidades de manumisión y el trato laboral de los africanos esclavizados variaron mucho con el tiempo y en diferentes contextos regionales coloniales y económicos el auge de la agricultura de plantación significó que la esclavitud africana se convirtió en el centro de muchas economías coloniales americanas para asegurar su éxito financiero los esclavistas influyeron en los sistemas políticos legales y sociales para limitar tanto la movilidad como la posibilidad de libertad para un número creciente de esclavos africanos y su descendencia los historiadores aún debaten exactamente cuántos africanos fueron transportados a la fuerza a través del atlántico durante los siguientes cuatro siglos una base de datos integral sitúo la cifra en poco más de 11 millones de personas de ellos menos de 9.6 millones sobrevivieron al llamado paso medio a través del atlántico debido a las condiciones inhumanas en las que fueron transportados y la represión violenta de cualquier resistencia a bordo muchas personas que fueron esclavizadas en el interior africano también murieron en el largo viaje a la costa africa no fue el único continente que se vio afectado de esta manera y esta pérdida de población potencial fue un factor importante que condujo a su a su subdesarrollo económico el comercio transatlántico también creó las condiciones para la posterior conquista colonial de áfrica por parte de las potencias europeas y la relación desigual que aún hoy existe entre áfrica y las grandes potencias mundiales áfrica se empobreció por su relación con europa mientras que los recursos humanos y de otro tipo que se tomaron de áfrica contribuyeron al desarrollo capitalista y la riqueza de europa y otras partes del mundo la relación desigual que se creó gradualmente como consecuencia de la esclavitud de los africanos se justificó con la ideología del racismo la noción de que los africanos eran naturalmente inferiores a los europeos